Hoy es un martes aquí en El Ají, la verdad feliz de estar aquí con ustedes esta mañana y vamos a hablar de un tema espectacular, un tema que les va a encantar y sobre todo un tema importante para arrancar la semana, crecimiento personal y para eso nos acompaña Harriet Castillo, bienvenida Harriet a El Ají vamos a hablar de los cuatro pilares del crecimiento personal Bienvenida Harriet, buenos días Buenos días, para mí siempre un placer estar acá y bueno, hablando de temas que al inicio de semana como que nos hacen reflexionar siempre el día es como que bien importante para eso el crecimiento personal o desarrollo personal realmente se maneja como un todo no nos vamos a ir al concepto real de la palabra, la diferencia entre crecimiento y desarrollo entonces vamos a hablar de crecimiento personal como un todo también es importante destacar que el crecimiento integral involucra el crecimiento personal, el crecimiento espiritual y el crecimiento biológico como tal el crecimiento nuestro que no lo podemos parar pero si le podemos dar calidad en que comemos, como actuamos o sea, todo eso hace que nuestro crecimiento biológico que obviamente crecimiento humano tenga mayor calidad le demos mayor calidad para que obviamente se desarrolle en mejor tono y por eso hay personas que llegan a cierta edad pues en mejores condiciones que otras personas que igualmente tienen la edad pero hoy nos vamos a enfocar en desarrollo o crecimiento personal como tal pero me gusta hacer esa acotación porque no vamos a mezclar la parte espiritual ni la parte biológica en este crecimiento personal surgen varias interrogantes la primera es ¿podemos terminar de crecer personalmente? ¿cuándo sabemos que hemos terminado de crecer personalmente? pues no siempre estamos en constante crecimiento durante todo el tiempo que estemos aquí en este espacio físico vamos a estar creciendo de manera personal por lo tanto no hay un límite ¿desde qué edad tú crees que una persona debe empezar a trabajar en su crecimiento personal? creo que desde que tomamos conciencia como tal la edad no se define a los 15, a los 14, a los 30 hay personas que tienen 13, 15 años y ya comienzan a desarrollar su crecimiento personal consciente y existimos personas que comenzamos a desarrollarla un poco más tarde no es que no lo hagamos pero lo importante es tomar conciencia de la importancia y qué es lo que esto inmiscuye porque muchas veces pensamos que el crecimiento personal lo relacionamos mucho con personas que tienen problemas y que tienen que hacer cambios en su vida y muchas veces también piensan que van muy atados los del crecimiento espiritual y nada que ver o sea todos, todos tenemos nuestro crecimiento personal cuando lo concientizamos no importa la edad, cuando sea mientras más temprano mejoren los padres pues tenemos un rol importante y es que estamos en un constante crecimiento y eso a medida que nos vamos adaptando a todas las situaciones de la vida a todo lo que vamos prácticamente viviendo en temas de adversidades y demás que nos hacemos más fuertes al final eso aporta un poquito de nuestro crecimiento y nos ayuda a ver la vida de una forma distinta pregunta ahorita nos mencionaste que hay unos cuatro pilares yo quisiera saber cuáles son esos cuatro pilares fundamentales para este crecimiento ok, entonces hay muchísimas aristas acá pero seleccioné cuatro que para mí en lo particular son los básicos pueden conseguir otros también y otras personas que por supuesto lo agrega el primero es el manejo de las emociones y los sentimientos ese es el número uno ok, ese manejo de las emociones ciertamente las emociones como lo he dicho muchas veces acá tenemos que sentirlas tenemos que permitirnos sentir las emociones incluso hay emociones básicas que no importa el nivel socioeconómico no importa de dónde venga esto no se aprende esto viene con nosotros que son el miedo, la tristeza, la alegría, la ira el asco y el asombro y muchas veces es el pilar que está más flojo ojo en nosotros los seres humanos el que menos a veces trabajamos y el que más necesitamos porque la inteligencia emocional es crucial para cualquier aspecto de nuestra vida es el prioritario porque si nosotros no manejamos o no gestionamos nuestras emociones difícilmente podamos ir a los siguientes ok, aquí van a ver por qué entonces lo primero es hacer conciencia que es manejo de las emociones gestionarlas es reconocerlas yo tengo que reconocer la emoción aceptarla, vivirla y luego yo la gestiono es decir, yo no puedo tener yo no puedo estar molesto toda la vida yo no puedo estar en un estado de miedo toda la vida yo no puedo estar rabioso toda la vida entonces la cuestión está qué tanto yo digo por qué me está sucediendo la acepto, la reconozco porque muchas personas no reconocen ni siquiera lo que están en ese momento sintiendo y luego sin cuestionarla decir, para qué esto llegó a mi vida para, ni siquiera el por qué sino para qué qué debo aprender, qué debo manejar entonces uno de los pilares es el manejo de nuestras emociones y es el pilar fundamental luego viene el otro pilar que es mi relación con mis seres más allegados con mi familia con mis amigos con mi entorno ¿por qué digo con mis seres más allegados? porque cosas que yo no voy a poder cambiar el que es mi jefe va a ser mi jefe mis compañeros de trabajo las personas que viven en el mismo pH donde yo estoy las personas que me consigo en el tránsito los que están allí son esas personas que no voy a estar todo el tiempo con ellas independientemente de lo que hagan cómo actúen y cómo aparezcan en nuestra vida es algo que bueno va pasando sin embargo nuestras familias nuestras parejas y nuestras amistades pues siempre van a estar allí nuestra familia porque es una familia querida ya la tenemos cuando llegamos la escogemos en otro plano pero bueno ya cuando nacemos estamos en nuestro papá nuestra mamá nuestros hermanos y no podemos separarnos ni divorciarnos de ellos hay que aceptarlos como son hay que aceptarlos pero aceptarlos desde que no me afecte a mí su manera de ser porque hay personas tóxicas también que lo hemos hablado ya en el programa en otras oportunidades pero a veces cuando esa persona tóxica es una amiga yo puedo alejarme de esa amiga pero cómo hago cuando es mi mamá o no es tu hermana claro y aquí quiero agregar la parte en donde uno dice que ser empático no es tú transformarte igualmente en el problema o sea dejar que eso te afecte al 100% o sea si la persona está triste yo no me voy a poner ya ahí a llorar de una vez o sea está bien a mí me va a doler yo voy a ser empática pero yo voy a buscar las herramientas para hacerte sentir mejor al final es lo que se busca igual que si estoy molesta si una persona está molesta y tú te dejas arrasar por esa misma energía esa misma emoción y sigue igual te molesta al final ese es el choque que vas a llevarte todo el día por así decirlo entonces uno siempre tiene que buscar la parte positiva y es ok tratar como de apaciguar la situación y ok te comprendo pero vamos a manejar lo mejor de esta forma es cambiar esa vibración de manera consciente hay cosas tenemos que aprender a cambiar las situaciones de manera consciente es decir esta amiga mía está muy triste si yo me apego a su tristeza y nos ponemos a escuchar música de que le recuerda entonces nos ponemos a llorar aquí todas nos ponemos a llorar todos allí entonces aquí viene una parte importante yo tengo que aprender a separarme aprender a decir no aprender a separarme de las personas tóxicas pero también aprender a aceptar a las personas como son sin permitir que eso me deteriore y bueno cuando ya tienes tu edad hay veces que a uno le toca separarse del lugar donde está de los padres hay momentos que no se puede hay momentos que sí se puede pero ir tomando conciencia que yo hago mi entorno y cosas que yo no puedo cambiar pero yo no puedo permitir que esa persona deteriore mi tranquilidad y es que hay mucha gente que aguanta y eso no es sano de ninguna forma porque es que si tú no eres feliz contigo mismo no puedes hacer feliz a nadie de nada sirve que tú aguantes en tu familia si no eres feliz y no vas a hacer feliz a nadie en esa casa entonces yo pienso que por supuesto que es un balance tal cual es que si tú tú no puedes pedir a los demás algo que tú no te has dado a ti porque nosotros el medio ambiente todo lo que está fuera de nosotros es la proyección de nosotros mismos si nosotros nos amamos nos van a amar si nosotros nos respetamos es un tema que no se habla mucho en las familias la gente simplemente aguanta y no dice nada nadie exprese lo que siempre por eso comunicación importante entonces bueno por eso vieron que primero hay que manejar las emociones si yo no gestiono mis emociones como enfrento yo una situación difícil dentro de mi casa como yo puedo hablar con mis padres con mis hijos con mi pareja si yo no tengo una gestión de emociones sanas desde el sentir entonces bueno ya viene después la tercera la tercera es el intelecto la educación lo que aprendo todos los días no podemos dejar de aprender de nutrirnos o sea no lo sabemos absolutamente todo aunque seamos expertos en una rama donde estamos el día que pensamos que todos lo sabemos ese día dejamos de crecer dejamos de saber entonces todos los días hay que estudiar nutrirte intelectualmente en el área que sea en el área que te guste no necesariamente el que le gusta matemáticas lo hará allí el que le gusta la cocina lo hará allí el que le gusta y aparte este tratar de aprender de otras cosas que nosotros en ese momento a lo mejor no utilizamos pero que nos nutren estamos viendo como se hacen arreglos florales hermosos de repente yo no tengo la habilidad para hacerlo pero aprendo desde ver como ella el tallo lo cortó diagonal eso yo lo escuché y lo aprendí entonces ese es intelectualmente nutrirnos todos los días porque hay un dicho que dice que el que tiene el conocimiento tiene el poder claro de hecho saber fortalece los demás pilares porque si sabes tus emociones van a ser más fuertes es que si sabes comienzas a comprender cuando yo estoy hablando por ejemplo de gestionar emociones tú dices comienzas a entender a estudiar de repente yo no sé qué es la ira exactamente entonces yo puedo estudiar y ver si lo que hay dice ese libro de la ira es lo que yo estoy sintiendo entonces tenemos las emociones la relación con nuestra familia el intelecto cuál es el cuarto y el cuarto es nuestra profesión nuestro don nuestro talento o sea desarrollar eso para lo cual nosotros vivimos justo eso es lo que nos apasiona justo eso le quería preguntar porque muchas veces en la sociedad separamos el crecimiento personal con el trabajo porque lo vemos como dos cosas diferentes pero el trabajo si está dentro de ese crecimiento personal por supuesto por supuesto porque si tú no haces lo que a ti te gusta si tú no estás haciendo tú no puedes separarlo o sea tú no puedes ser una persona en tu trabajo y una persona en tu trabajo y tienes que tratarte de sentir bien donde está sabemos que en oportunidades nos toca desarrollar ciertos empleos ciertos trabajos por requerimientos económicos porque son este porque en ese momento es lo que tenemos por ejemplo estamos estudiando lo que queremos pero requerimos de plata para para cubrir nuestras necesidades básicas pero en esos momentos ocupen o tomen por lo menos una hora o dos horas de su vida para desarrollar sus talentos o sea no dejen dormido el talento mientras están desarrollando otro trabajo y tratar de hacer el trabajo que están haciendo con la pasión que puedan hacerlo o sea tratar de convertir en ese trabajo que tienes en ese momento en un buen momento sentirte bien para hacerlo me encanta Harriet porque al final muchas veces cuando tenemos la oportunidad pues de realizar muchas actividades hasta descubrimos talentos que no pensábamos que teníamos guardados y eso es muy bueno cuando salen como quien dice a flor de piel y uno dice wow de verdad que no sabía que era tan buena en esto aprovechelo descubra estudie eso es lo más importante y sobre todo mezclar el tema del talento los dones con el seguir aprendiendo porque eso te va a hacer más grande así que usted televidente tome nota y siga los consejos de nuestros especialistas después nos diga que no le contamos gracias gracias a ustedes por habernos acompañado tus contactos bueno estoy en instagram como harriet arroba harriet.coach y mi sitio web es arroba castillo.com y ahí aparece pues toda la información canal de youtube toda la información sobre todo en mi sitio web quisiera que lo vieran porque pueden ahí tengo podcast tengo videos tengo un libro que pueden bajar de manera gratuita o sea arroba castillo.com ay gracias muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta mañana